Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Morales, soy profesora de Lengua y Literatura y esta cápsula de resultados está preparada para segundo medio. Nuestro contenido de la evaluación que hemos visto es cómo redactar un cuento. Esta evaluación fue aplicada el 20 de mayo del 2020 y espero que les aclare un poco más el panorama respecto a su rendimiento. Ok, muy bien. Veamos. Nuestra escala de notas consiste en notas del 1 al 7. Tiene que ver con categorías y por lo tanto con respecto también al nivel de desempeño. Si yo me encuentro en esta parte de nota, entonces voy a tener este nivel que vendría siendo inicial. Todavía debo seguir esforzándome para avanzar. Si es que mi calificación o mi nivel se conforma en esta parte, que es el nivel intermedio suficiente, mi nota debería estar dentro del rango del 4 al 4 al 9. Y si es que mi nivel es intermedio, mi nota debería estar entre el 5 y el 5 al 9. Si es que mi nivel es avanzado, mi nota debería estar entre el 6 al 7. Por lo tanto, si es que obtuve el primer nivel inicial, para resumirlo, las siglas abreviadas deberían ser NI. Y para el nivel intermedio suficiente, las siglas deberían ser NI-S. Y el nivel intermedio bueno debería ser NI-B. Y el nivel avanzado, NA. Piensa en esta frase y medita ahora que vamos a ir conociendo los resultados. Yo quiero, yo puedo y soy capaz. Piénsalo para los resultados que va a recibir y también para seguir este proceso. Veamos lo siguiente. Acá tenemos algunas sugerencias de acuerdo al nivel al que perteneces. Por eso es muy importante que recuerdes el nivel en el que estás para ver cuál de todas estas iniciativas te sirve. Por lo tanto, por ejemplo, si tú perteneces al nivel inicial, puedes ponerle pausa en esta parte del video y poder leer toda esta parte que son consejos para ti. Te voy a dar por lo menos dos ahora y me gustaría que después los revises todos dependiendo del nivel al que estás. Primero que todo, hay muchas veces que desconocemos palabras y por lo tanto es muy bueno que empleemos nuestro vocabulario y que las busquemos, nos demos el tiempo de buscar palabras que no conocemos y eso va a permitir darnos más comprensión y por lo tanto podría ser una sugerencia que podrías tomar. Otra también de las cosas que podrías utilizar para poder reforzar y mejorar y superar también este nivel podría ser que repasen los conceptos antes de hacer una evaluación, antes de rendir una nota o en este caso también después de haber visto los videos de las clases explicativas. También puedes ir reforzando, repasando, tomando apuntes y así. Todos estos consejos son para ti. Vamos a ir con el siguiente nivel que es el nivel intermedio llamado suficiente vuelo. Recuerda. Entonces, dos consejos. Utiliza bien tu tiempo, administralo, organiza tus ideas y también puedes ponerle pausa a esta diapositiva y puedes seguir, en este caso, viendo cuáles son las que corresponden. Y en el nivel avanzado, cuando ya hemos pasado a la siguiente parte, para poder mejorar todavía este nivel, una de las cosas que podrías hacer para poder seguir manteniéndote en este nivel, mejorando, superándote, es que ayudes a los compañeros que les cuesta un poco. Si tú haces eso, vas a reforzar tu conocimiento, vas a aprender más y vas a reforzar más que todo al explicarlo. Así queda más grabado nuestro cerebro y uno queda con los contenidos más fijos. Por lo tanto, también puedes ponerle pausa a esta parte y leerlos todos. En la siguiente parte tenemos los resultados que son por tu nivel, segundo medio. La primera pregunta, ¿en qué se equivocaron más? En la pregunta número uno. ¿Qué preguntas dejaron sin responder? A pesar de que fueron muy pocas personas, les quise considerar igual. En la pregunta cuatro y la pregunta tres, que fueron dos personas que fue lo que más se repitió. En el caso de lo que es, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, rindieron la evaluación? Fueron 102, faltaron muy pocos. Sin embargo, hubo algunos compañeros que no colocaron en su correo el nombre y por lo tanto se quedaron sin evaluar. Si es que es el caso de alguno de ustedes, les aconsejo que puedan contactarse conmigo a mi correo para que podamos arreglar esa situación y no te quedes sin tu nota. No te quedes fuera del proceso. 17 alumnos les pasó esto y por lo tanto, ¿cuál sería la clasificación del nivel en esta evaluación? El 33% del nivel de los 4 segundos medios están en nivel inicial. El otro 33% está en nivel inicial suficiente y un 9,8% está en nivel inicial bueno. Y un 23% tenemos en nivel avanzado. Recuerda que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Te animo para que puedas seguir esforzándote, tomando los consejos que estamos dando acá y puedes mejorar tu rendimiento. Ok, para ir ya en este caso terminando con la retroalimentación, primero que todo te recuerdo mi correo es sanamoralesarroyolph.com No te olvides de los puntos que están entre medio el nombre. Soy profesora de lengua y literatura. ¿Qué deberías hacer si es que no rendiste la evaluación el día que estaba planificado y te quedaste en este caso fuera por alguna situación familiar o alguna situación particular? O estabas en este caso enfermo o ese día tuviste algún inconveniente. Lo primero que debes hacer es contactarte con tu profesor jefe y de la asignatura que faltaste. Si perteneces por ejemplo al segundo medio A, al B, al C o al D, deberías contactarte tanto con tu profesor jefe como conmigo, que estoy haciendo la asignatura de lenguaje para ti. Entonces, nos avisas cuál fue la situación, el profesor o el jefe nos va a comunicar a nosotros o en este caso tú también deberías, si es que puedes, al correo escribir la situación que te sucedió. Te aconsejo que uses el calendario que hemos entregado como liceo para que no te pierdas nada de este proceso. Recuerda que todas las fechas ahí se respetan, no se mueven, no se cambian. Entonces puedes confiar que si un día dice una evaluación, ese día se va a llevar a cabo. Y también prepararte y ver las clases, entrar a las retroalimentaciones para que puedas hacer todas las consultas y las dudas que vayan quedando. Y por lo tanto también, otro consejo, recuerda que debes desarrollar las evaluaciones usando tu nombre, tu apellido y curso para identificarte. La mayoría de ustedes lo hizo, pero vuelvo a apelar a los que no lo hicieron. Para que no queden fuera del proceso, recuerda que debes dar tu nombre y tu curso. Ustedes vienen ya la cantidad, si en dos personas no es tan fácil, yo a todos no los conozco. Entonces, por lo tanto, me gustaría, por favor, que pudieses colocar tu curso para que yo pueda ubicarte en el caso con la calificación que has tenido. Formativa también para poder ir sumando y para que vayamos en este caso viendo cómo vamos aprendiendo, si vamos mejorando. Y eso también me da información para poder seguir avanzando y mejorando y planificando clases que sean de la misma forma o hay que cambiar la estrategia. Es muy importante que tú, yo pueda saber tu rendimiento y así podamos también ir retroalimentándonos. Otro consejo, ayuda a un compañero que no tenga acceso a esta información, que no haya visto esta cápsula. Comenta que esta cápsula ya se subió, que ya la viste, qué información tiene. Y si es un compañero que no tiene, en este caso, cómo conectarse o se encuentra en este momento solamente desde el celular, no tiene buena señal, pero tú te comunicas con él por WhatsApp, indícale, por favor, que esta última parte del proceso, de la primera clase que hemos tenido de esta forma, ya está subida a la red, que puede verla. Y si es que no puede verla, entonces comunícale la información que ha sido dada acá, que estamos clasificados por niveles, que esta evaluación es formativa y que puedes, en este caso, tener algunos consejos para ir mejorando y pasando de nivel. Y el último consejo, las instancias de recuperación de la evaluación serán avisadas oportunamente. Es decir, primero comunicas la información a tu profesor jefe, a mí, por qué faltaste, qué sucedió, y podemos volver a programar, en este caso, la evaluación. Pero debes primero avisar y también nosotros vamos a dar una fecha para que tú puedas volver a ser evaluado y vamos a ver, en este caso, otro instrumento, otra forma para que puedas también no quedarte atrás en este proceso. Recuerda que todas estas clases tienen cinco partes. La primera es la clase donde explico el contenido, la primera parte. La segunda es donde tú puedes hacer todas tus preguntas en vivo en la retroalimentación que vamos a hacer desde ahora por Microsoft Teams. La tercera parte es una cápsula donde yo voy a responder y volver a tomar las preguntas que ustedes tuvieran en vivo para todos los que se las han perdido. Y así este video tú lo puedes consultar, pausar, volver a anotar, tomar apuntes. Y la cuarta parte es la evaluación que se hace online y esta cápsula que estamos haciendo ahora de retroalimentación de la evaluación para que tú conozcas tus resultados en este caso y todo eso. Y una aclaración. Si tú lo que esperabas en este caso es ver tu nota específica o en qué nivel estás clasificado, la información va a ser dada a tu profesor jefe. ¿En qué nivel te encuentras? Yo voy a enviar una planilla a tu profesor jefe y ella la va a enviar a tu grupo de WhatsApp del curso entonces para que estés conectado ahí y puedas conocer el nivel al que perteneces. Por lo tanto estamos trabajando de manera formativa. Mucho éxito, ánimo y sigue esforzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!